¿Cómo están amigos de YouTube? Tanto tiempo sin ver con ustedes, amigos. Sí, son un mes que dejé votado mi canal de YouTube, pero... No quiere decir que he dejado de hacer videos en YouTube para siempre, ¿no? Es porque he estado ocupado por muchas cosas. En este caso es lo de INACAP, que he tenido muchos trabajos finales, porque ya saben que cada recta final siempre va a un trabajo totalmente difícil, pero lo conseguimos. Justamente hoy día terminé. Se acabó mi primer ciclo en INACAP de Puente Alto, chiquillos. Terminé mi primer año en diseño y producción gráfica. Terminado bastante bien, por lo menos. Y sé que muchos compañeros que están viendo este video, mis queridos compañeros de INACAP, les mando totalmente saludos y que ahora pasen unas excelentes vacaciones y una excelente Navidad de Año Nuevo 2017 para ustedes, chiquillos. De verdad, ha sido un gusto compartir con ustedes. Así que si están viendo este video, algún compañero de INACAP, quiero decirles que ha sido un gustazo haber compartido con ustedes esta aventura del primer año de diseño gráfico. Así que muchas gracias. Como dije, terminé mi ciclo. Y ahora estoy aquí, de regreso. Porque después de casi un mes sin estar con ustedes, amigos de YouTube, he regresado para volver a hacer lo que a mí me gusta. Hacer todos los videos y reviews y unbosis. Esto sería como en el futuro. Y para todo el 2017, que pronto se aproxima. Ya estamos a la mitad de que llegue este año nuevo. Solo quiero contarles también de que ahora, como le hemos dicho anteriormente, he estado totalmente ocupado y saben del porqué he dejado, votado mi canal por un mes. Es porque he tenido lleno, pero lleno de trabajos, como les he mencionado, lleno de trabajos de INACAP, pero un día, un día de locos, te digo al tío. Pero bueno, lo importante es que hoy día se acabó. Cerró la cortina de INACAP y abre las vacaciones 2016, 2017. O sea, para nosotros como NBC TV Chile, vamos a dedicar ahora a lo que siempre nos gusta. Hacer los videos para toda la gente. De hecho, a pesar de que estoy un mes sin subir videos, los suscriptores igual subieron. Y se lo agradezco mucho. De verdad, se lo agradezco mucho por los suscriptores que ya se aproximan ahora a 600 suscriptores, amigos. Faltan poco. Así que les doy muchas gracias por haberme suscrito a mi canal, a pesar de que les he votado un mes. Se lo agradezco mucho. Lo voy a seguir haciendo. Y esta vez con muchas ganas de poder compartir con ustedes cada contenido audiovisual y cada acontecimiento, cada unboxing, cada review, cada sección gamers. Todos en un solo canal. Así que, queridos amigos, ya es momento de que bajen las revoluciones. Ya no se desesperen porque mi carrera de INACAP terminó. Y ahora estamos aquí. NBC TV Chile en YouTube ha vuelto. Muchas gracias. Muchas gracias.